Durante todo el día se trabajó, había un asentamiento que se estaba formando. La obligación del municipio es cuidar que las edificaciones se dan de acuerdo a las reglas. Y además no es bueno para nadie, ni siquiera para las propias familias, con quienes por supuesto hablamos para ver cuál era la situación y qué otra solución podíamos encontrar de que haya asentamientos irregulares en la ciudad. Bueno, cuando los vecinos nos avisan y tenemos esta oportunidad de llegar a tiempo, evitamos estas situaciones que, insisto, no están de acuerdo a las normas. Las edificaciones privadas tienen su normativa en la ciudad y nosotros tenemos la vocación y la decisión de hacerlas cumplir. ¿Qué pasó con estas familias? ¿Fueron trasladadas a otro lado? ¿Qué saben? Son familias del parque que estaban ampliando sus viviendas de manera informal, sin los permisos adecuados. Bueno, nosotros en la medida de lo posible, ustedes saben además que hemos reubicado muchas familias de esa zona. ¿En la zona de reservorios estaban o no? Es una zona que, bueno, tiene también problemas hídricos. Nosotros unas 60 familias en este último tramo trasladamos a Nueva Esperanza. Hubo otro grupo que ya las habíamos trasladado antes. Tenemos abierto un registro para incluir en las viviendas sociales que en la medida que podemos hacer con apoyos de nación o de provincia vamos realizando. Y, bueno, es una zona que tiene un asentamiento informal importante que también tenemos proyectos y los hemos enviado al consejo en su momento para discutir una formalización. Pero lo que tenemos que evitar es nuevos asentamientos, ¿no? Porque esos son problemas futuros para el municipio y también para la familia.